Música Sin llegar al lleno, se presentó la Little Giant Chinese Chamber Orchestra en el patio principal del Palacio Municipal, en el marco del Festival de Música de Morelia, donde por una hora y media sus 11 músicos interpretaron un programa con 12 piezas bajo el nombre de Música del Mundo. La orquesta originaria de Taiwán, quien rompió la rigidez al no llevar el orden que el programa marcaba, ofreció, previo a interpretar los temas, una breve explicación en inglés sobre cada pieza, su origen, la instrumentación e incluso las notas para interpretar algunas de ellas. En poco más de una hora, la orquesta fundada en 2000 por Qin Shen Shen inundó la atmósfera del histórico edificio colonial que alberga oficinas municipales con matices orientales, evocados por la mezcla de sonidos de los instrumentos tradicionales del oriente. Al finalizar el concierto, los presentes pudieron observar más de cerca los instrumentos utilizados. Sobre la orquesta, se dice que busca llevar la música tradicional china a los distintos escenarios del mundo, algo que ya ha logrado a lo largo de los años, por lo que ya acumula giras y presentaciones en distintos países de Europa, América y Asia. Para seguir las actividades de esta emisión número 32 del Festival de Música de Morelia, el cual concluye este sábado 23 de noviembre, los interesados pueden entrar al sitio www.festivalmorelia.mx o a los espacios en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Lopoldo Hernández e información de la comunidad de Música de Morelia.